Ese es el de chingado Que se arranque la banda patronal Y arriba el viejo gallón alizal de chingado Vámonos Venga compadre Esta es la clavona privada Venga Átimo chingado Unos wasabi chingado Venga A mi gente por acá Vámonos A los coches Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueguenle a Dios para encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando lo ordeno matar Y a mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En biche llene del año Dos hombres en la cajuana Con un bueno en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Ahí existen los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Y no es mentira compadres Y no es mentira compadres Para nada compadres Para nada venga Y no es mentira compadres Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Y en mi corazón Chaparritas Me orgullece Sinaloense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Les canta en su gallinero Tengan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán Tierra de puro valiente Así es compadre